¡Suscríbete al canal! No hay que mezclarlas, ¿no? Pues yo fíjate al contrario, yo creo que es el formato Está por llegar alguien que haga un formato divertido Efectivamente, con sus políticos Sus periodistas, sus cositas Sus investigaciones, su recalificación Bueno, pues un poco lo que viene siendo Este país, caramba, que este país también es eso Dos a veces, otras veces hay tensión Sí, hay momentos incómodos Pero lo que hay es que manejas información sensible Y a veces está ya Mucha tensión, son debates calientes Además la actualidad de este país siempre En general no es así, en general Son debates bastante calmados Y donde los periodistas Discuten de una manera, como digo, bastante calmada No es tanto un día anagrezca Al final lo de gritar es lo más exótico Y es muchas veces con la que la gente se queda Son cinco horas de debate, estuviéramos todo el día gritando Ahora mismo me tendría que comunicar contigo con un pizarrín A mí sobre todo que me deje con la boca abierta Es muy complicado, ¿no? Después de tantas series y de tantas películas Que han ido quizá por este hilo Yo lo que espero con esta, y sé que lo va a hacer Es que nos deje diciendo Ya, así me voy a quedar Es verdad, nos gusta que nos sorprendan Que haya giros inesperados Realmente el género no nos preocupa Somos muy de ver series Nos da sartén igual que sean del oeste Ciencia ficción o de la actualidad más cruda Pero sí que nos gusta que la serie nos sorprenda Como bien decía Andrea, que nos llame la atención Yo creo que era prosperado Después de la entrada en prisión de Ignacio González Que era su mano derecha El Partido Popular la había dejado sola Entonces poco más tenía que hacer Yo creo que ya a nivel político No tenía mucho recorrido, ¿no? Bueno, yo creo que España habrá dejado el ayuntamiento Habrá dejado la política activa Pero seguirá presente Seguirá haciendo declaraciones Seguirá acudiendo a programas Y estoy seguro que todavía nos va a seguir dando Titulares importantes y noches de gloria Me imagino en casa aburrida Haciendo calceta y viendo Netflix Estoy seguro que esta mujer tiene que salir al mundo Y hablar y opinar Estoy convencido No le va a faltar dónde, además Compañeros de Movies.es Que un saludo, un abrazo Y os vemos este sábado en la sexta noche Que ya aprovecho Claro Que este chico trabaja tanto Que se le ha descolorido el logotipo del cubilete Tanto estar fuera grabando Dale una mano al pobre Un placer Que se le ha descolorido el logotipo del cubilete